cómo estás carnal muy bien si todo chido todo excelente qué bueno que andes por acá gracias a ustedes por la invitación y también gracias a la banda que desea dar un clic para checar este contenido el día de hoy estamos con yayo salazar con quien consideramos que estamos listos para esta conversación cuéntanos ya yo para la banda que te ubique y los que no tú tienes un proyecto de música urbana hip hop rap rap hace cuánto que surge este proyecto bueno el proyecto surge de la necesidad de expresarme de la necesidad de decir lo que sentía que bueno como tú sabrás hay géneros de música los que tienen ciertas cosas de que hablar no tienes que hablar de ciertos temas no sé por ejemplo la banda de los corridos de esto del otro entonces el rap para mí surgió como una manera de expresarme como de poder decir lo que yo sentía de sí decir al momento me sentía triste feliz poderlo decir en una canción y sin ningún límite tus letras van mucho de esa parte como de introspección hacia ti lo que estás sintiendo lo que quiero decir todas mis letras son son cosas que yo he vivido cosas que siento en el momento o antes o después no me gusta hablar de temas que no he vivido no conozco que sería como que no sería bueno habrá gente que lo cataloga como no es tan honesto el proyecto cuando hablas de algo que ni siquiera sabes y este acercamiento a expresar tus emociones y tus sentimientos cuando se da hace cuánto uy llevo exactamente informalmente podría decirse llevo cuatro años que empezaste a escribir a que empecé a escribir que de repente grababa y de repente no que no salían formalmente llevo aproximadamente enero de enero para acá de este año ok o sea y tuviste un proceso en pandemia por así decirlo de formar el proyecto de sentarlo sí porque era como bueno me gusta hacer rolas pero y me gustaría llevarlo a otro nivel pero como lo llevo ese nivel era la constante que no me no me podía responder yo mismo entonces conociendo a diferentes personas fue que me pude decir ok lo quieres llevar a otro nivel tienes que hacer ciertas cosas sacrificar otras tienes que desfusarte en ciertos ámbitos para llegar a donde tú quieres llegar tomártelo en serio por así decirlo así es con seriedad y un poco de disciplina y qué crees que pasó en enero de este año que te hizo tomar esa decisión bueno mira el detonante yo creo que fue el decir qué voy a hacer con mi vida o sea ya no lo ves como un hobby más no ves como algo que quieres fundar tu fotos tu estilo de vida y lo que quieres hacer con lo que te queda de vida para si generar este proyecto este proceso creativo claro a lo mejor a lo mejor suena muy cliché pero me encanta el rap me encanta hacer música me llena muchísimo el sentarme a escribir una canción y el ir a un evento y ver que la gente lo disfrute que me dice que oye tu canción está padre es algo que es algo que a mí me llena mucho y honestamente no no hay otra cosa que me haga sentir igual sabes cuando estoy cantando se me olvidan los problemas estoy arriba en el micrófono cantando y se me olvida cómo vas a pagar esto cómo vas a pagar el vídeo que viene cómo vas a hacer esto cómo es el otro va a funcionar no se me olvida y esa es la sensación que me llena me hace sentir pleno y creo que es muy en ese sentido específicamente el género el género urbano de rap y hip hop si yo digo obviamente yo no estoy inmerso en el mundo en ese mundo lo consumo y tengo a través de este medio y tengo la oportunidad de poder dialogar y intercambiar ideas con personajes como tú como otros exponentes acá del estado y yo también identifico así como externo que el género es muy leal en ese sentido de que si funciona mucho como catarsis como y también funciona para quitar un estigma que se tenía hasta hace algunos años de que era un género pues enfocado a otras cosas no o sea que también están no es que ya no estén o sea la parte del barrio quizás está de las drogas o de las armas y demás ese está y no que esté mal ni que esté bien pero si si identifico yo una una evolución en los nuevos en los proyectos emergentes como el tuyo que traen un desde un mensaje una lírica hasta una forma de pensar que ustedes como artistas de cómo se manejan un poco diferente no y hasta si lo pudiéramos dar en términos de pues no bueno y malo pero así decir un poco positivo un mensaje más positivo no claro y bueno obviamente retomando el punto pues si existe es un concepto que todavía se maneja en los eventos underground por así decirlo que son eventos pues a esta escala estado chiquitos en bares todavía existe ese estigma de que si no vienes de la calle no puedes rapear sino tres tatuajes no puedes rapear sino te metes tal cosa no puedes hacerlo porque para ellos eso fue real no y a lo mejor se identifican con eso no pero yo trato de que la gente se identifique con lo que yo siento sabes a mí no no me interesa tanto esa parte de querer ser un y yo gangster me interesa que la gente escuche mi música porque le causó alguna emoción un sentimiento principalmente que te funcione a ti para sacar lo que sientes y claro y qué chido que la banda que la reciba la reciba bien sí claro claro y si me ha tocado qué influencias podríamos identificar si es que existe alguna sonrisa claro no sí pues escucho en español muchos exponentes de españa case violadores del verso todo ese rap de antaño ya mexicano pues también porque no lo voy a negar a los exponentes actuales que era santa fe alemán ok a capela él es de venezuela pero también es muy bueno lil supa también es excelente cártel de santa de vez en cuando no me gusta como que limitarme a decir este sabes que no es que ese rap es muy comercial o ese rap no me gusta no sea todo lo que me genera una emoción y todo lo que me diga me siento bien me siento bien escuchándolo yo creo que para mí es ideal has tenido oportunidad de colaborar con más gente o más personajes digo es a lo mejor es poco el tiempo en el que iba a hacer el proyecto pero has tenido chance pues personajes locales sí sí del buen gallo a jenco tenemos una ya un cáncer pendiente trabajo también amenaza mx es el que me ha dado muchos consejos muy valiosos y ha sido como mi guía en este en este género que no conozco tanto entonces eso es las principales colaboraciones y gente que le gusta también cantar hip hop no me no me cierro a decir es que tú no pegas es que esto no mientras sea hacer música yo estoy bien y es que has escrito para más personas o nada más escrito para ti no sea bueno nada más escribo para mí algunas veces pues he ayudado a alguien aquí a terminar un versículo pero sí nada más escribo para mí y en este tiempo en donde has tenido chance de presentar tu proyecto pues he tenido chance en muchos bares aquí el centro llámese mercadito como se llama pócimas que he tenido chance en bares del centro la casa de las delicias también y el más grande yo creo que ha sido el impo juve cuando fue él no me acuerdo el nombre pero era algo con fest era wicked fest creo ok y ahí donde hubo exponentes muy grandes como tactos valenzuela como el consultante y como ves la viabilidad de llegar a estos espacios o a estos foros si has batallado hay apertura como lo notas tú no así he batallado sí o sea pues todo lo todas las oportunidades chicas o grandes que yo he tenido gracias a dios pues han salido yo buscándolas ok les tocar puertas sí de hecho oye me dejas cantar oye déjame meter una rola aquí por ejemplo me dejas venir no sabes entonces a mí no me llegan así como que todavía que oye vente ok apenas como que quiero empezar de que me acaba de pasar la semana pasada que oye tenemos otro evento gustas venir yo sí claro pero así todavía así al 100% de que yo las he buscado pues es parte de ese mismo carácter que estás forjando sí yo creo que se puede comparar un poco con esa lo que decimos hace rato de la banda que que le costó llegar a donde está claro y que a lo mejor digo cada quien maneja ese conocimiento como puede a lo mejor esta banda dice no pues me costó mucho entonces me cierro a los nuevos pero creo que también es interesante ese ejercicio donde dices ok me costó muy bueno pero esta esta experiencia que me está dando a mí yo la puedo aplicar y no me cierro al contrario la banda que viene también conmigo pues que se sube que sigamos adelante sí claro no aquí no y por mi parte nunca ha habido una mala energía decir como no es que pues a mí me costó entonces tú no o tú rapeas más bien que yo entonces no no o sea no yo siempre tiro buena vibra y siempre trato de portarme al 100 con todos los que los que rapean ellos lo saben no me gusta esa idea de decir es que yo me tengo que alzar porque yo soy tal no si me gustaría algún día llegar a ser alguien pero tampoco también llegar a hacerlo sin demeritar a la demás gente o sino o sin pasar sobre la demás sino yo son y no nada más para los artistas sino en general para toda la banda no sí yo siento que al que obra bien bien le va no ok entonces no hay necesidad de tener como ese y si ha sido difícil por lo mismo de que yo no tengo tatuajes a lo mejor no vengo de ese estilo de vida entonces como que si me han dicho no pero tú por qué que tú no no tienes nada que hacer aquí si me entiendes pero me encanta me encanta y me llena muchísimo y me trae muchas sorpresas por ejemplo yo cuando empecé a grabar en mi cuarto yo nunca empecé yo nunca pensé nunca me pasó la idea de estar aquí ok en un podcast entonces qué chido no pues al final de cuentas es el resultado de los esfuerzos que le estás metiendo y que se nota que la verdad traes ese ímpetu y esas ganas de generar que así como tú hay muchos proyectos emergentes de generar una nueva ola y de levantar la mano por el estado por aquí por san luis claro y dejar claro que a lo mejor ciertos vicios que tenga o no el ambiente se están quedando atrás y digo hay que ir echando ahí ganas y como dice no abriendo brecha para que igual si a ti batallaste en esto a lo mejor el que viene detrás de ti puede ser que no lo tenga puede ser que no la talle la colaboración siempre va a ser fundamental claro siempre siempre la gente que dice yo siento como que hay gente hay gente que dice no es que yo puedo solo yo puedo hacerlo solo todo y que sí que puede ser que sí no no y súper aplauso para la gente que puede hacerlo solo no pero yo yo a veces he necesitado de la gente de su apoyo de algunas palabras de aliento de algún consejo soy humano sabes soy una persona un ser humano entonces el decir yo puedo solo y yo lo puedo hacer sin necesidad de nadie a mí se me hace como un acto un poco egoísta ok como de ok está bien que no necesites de nadie pero si alguien te pide ayuda o si alguien te dice oye sabes que échame la mano no te cuesta no no cerrarte no nos cuesta nada apoyar oye carnal y digo ahorita ya estamos prácticamente cerrando agosto claro qué planes hay o bueno tengo un evento tengo hay planes de eventos me están saliendo gracias a ellos muchos eventos aquí en el centro planes hay viene la colaboración con jenco viene un marro las mías yo creo que ese es el plan todavía no hay algo así que tú digas wow si no hay una agenda no hay una agenda como tal sigo siendo una persona normal trabaja todos los días pero trabajo en office max ok ahí trabajo y también hay si ocupas para escribir de repente de repente si ojalá no lo vean de repente descansos si es cuando mejor ideas se me vienen porque pues dices no ya me cancela y como como aterrizas esos pensamientos esas emociones a letra como llega hace cuenta pues no yo lo que hago es me pasan un beat o pido una muestra de un beat pero siempre siempre es antes el la base siempre estoy muy o bueno a veces escribo cosas versos versos pero pero ya pensando en el beat si digo aunque si yo estoy hablando de esto el beat tiene que tiene que decirme esto o me puede decir esto ok yo me guío por lo que me da sentir el beat y así y ahí vas y lo haces en el celular en el celular en el celular pero me gusta mucho agarrar hay banda artesanal que es súper respetable no a mí me gusta mucho en celular porque voy escuchando el vídeo al mismo tiempo entonces voy así o en la computadora una computadora 7000 chiquita si la banda quisiera toparte más conocerte conocer tu proyecto en donde te pueden encontrar redes sociales plataformas digitales en redes sociales estoy como ya yo salazar con y ya yo salazar en youtube también en spotify también me encuentran igual como yo salazar en instagram también ahí pueden checar mi música y ojalá les guste va que va pues banda si quieren conocer una nueva propuesta de este género urbano que la verdad tiene bastante poncha aquí en el estado lo recomendamos aquí al buen yayo conózcanlo denle la oportunidad digiéranlo y si pueden también hay el feedback siempre es bien recibido claro claro sí quien le guste bien y quien no súper aceptable no somos moneda de oro para darle nada cómo te sentiste carnal excelente gracias a ti por la invitación gracias al de los controles también por permitirme estar aquí y a carlita también si no pues es que justo para eso está o sea de la medida de lo posible este este medio llevamos apenas este año medio año pero la intención justo es darle un foro de difusión a banda que está levantando la mano por el estado en diferentes plataformas música arte en cualquier emprendimiento que esté interesante para la gente y que también tenga un mensaje positivo las puertas van a estar abiertas hombre y se aprecia se aprecia mucho el espacio porque a veces sí es complicado que chido que estuviste por acá hombre gracias a ustedes y gracias también a la banda que decía dar un clic para checar este contenido los invitamos a compartirlo a darle like a suscribirse a las diferentes plataformas que tenemos como futuro san luis para que se tengan estén enterados de todo lo que estamos generando y de esas propuestas que valen la pena la verdad conocer ya yo un gustazo hombre que estés por acá placer y sin nada más que decir nos vemos la que sí nos vemos y